¿Qué tan importante es el comercio en la comunidad andina? El comercio entre los países andinos generó en el 2008 7 mil millones de dólares. Esto significa que el comercio entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia creció en 70 veces los últimos 40 años. Esta dinámica económica promueve especialmente el desarrollo de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, comercializando principalmente productos manufacturados, lo que significa una fuerte generación de empleo. La comunidad andina, un mundo de oportunidades.